Puedes poner en privado la guerra de los pobres No quiero que mi criatura vea este pedo Si vas a ser el padrino, espero que avientes buen bolo Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa en el que tenemos invitada a Claudia Hola, hello El día de hoy tenemos un nuevo concepto Vamos a hacer varios unboxings de pollo rostizado Que bueno porque también tengo de hambre Yo también, pero bueno, esto es más épico de lo normal Esto es la guerra de pollos Tenemos tres contrincantes el día de hoy Primero que nada tenemos el pollo loco Que espero que no sea problema porque hoy no es miércoloco Ah, sí, es que bueno, la promoción normal de miércoloco Es que los miércoles... Esto no es pagado, güey Medio pollo gratis, sí señores Para familias numerosas como la tuya Aquí tenemos pollo loco, tenemos pollo feliz Y de este lado el pollo matón Entonces vamos a hacer el unboxing de cada uno Compramos varios elementos, no solo el pollo También compramos como los acompañantes Pero bueno, no todo se trata de pollo También vamos a estar respondiendo preguntas Que ustedes nos mandaron No somos quienes, no somos nadie Para andar dando consejos de vida Yo me siento experta en consejos de amor Ok, pues hoy es tu día Hoy es mi día Yo no me siento una autoridad Pero me encanta hociconear entonces Yo hoy vengo a destrozar vidas ajenas Sí señor Espérate Ay, ¿qué te cayó? No sé Vamos a comenzar ¿Con qué empezamos? Con el pollo en medio Ok, el pollo en medio Que se llama pollo feliz En este unboxing tenemos unos totopos Unas tortillitas Cebollita Y salsas Creo que también los pollos compiten mucho En el tema de las salsas, ¿no? Sí, de hecho Según yo Lo que diferencia cada pollo Son los totopos Y las salsas Porque son gratis El pollo Ay, no huele nada mal, ¿eh? Esto es Unas salitas Unas salitas No, no Rinoceronte de ayuntas Vean esto No, esto es un quesasaidillo loco No, manches Un luchillo creo Y esto es salsita Donde ya no está homogénea Ya se ve el ajo Y el tomate Es un queso fundido Con chorizo ¿Qué es esto, güey? Ay, no A mí me hacen daño las verduras No Ay, son flautitas Qué rico Bueno, pero la verdura Me sigue haciendo daño Tenemos flautitas de pollo Tenemos alitas de pollo Tenemos queso fundido Y la colita Y medio pollo Ay, ay, ay Ahora vamos a responder Una de las preguntas Sí Este va a ser un video Que puede que se divida En varias partes Quisiese, la verdad Agarrar aquí una lechuga No, te me esperas ¿Se le debe poner título A las relaciones O simplemente dejarlas fluir? Yo creo que es una plática Que tienes que tener Con tu terapeuta Con tu terapeuta Con la persona Involucrada en la relación Sí, exacto No, primero con tu terapeuta Sí Primero contigo mismo Porque luego también saber ¿Qué quieres? Primero te tienes que preguntar ¿Qué quieres tú? Exacto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Y luego ¿La otra persona quiere lo mismo? ¿Y qué opina tu terapeuta? Y si sí los dos quieren lo mismo Dense Y si no quieren lo mismo Pues también También disfrútense Dense también Una manosea de vez en cuando Me denle hace daño Sí, porque creo que también Hay personas que se pierden De cosas muy chidas Por a huevo Poder poner la etiqueta Por estar esperando ¿De qué? ¿Y qué somos? Espérate Saluda a mis amigas solteras ¿Has visto el video de Arriba las viejas borrachas Sí, es una mano kilométrica ¿De qué? Es Lady Gaga Elevándose En el Super Bowl No, va a ser de ver Los piecitos Hacia el cielo Yo he visto Pero la de Cuando el DJ dice Levanté la mano en la soltera Y es una mano así kilométrica ¿De qué? Yo Yo en mis manos tiempos Si hay Las viejas solteras Dejen un emoji De un De manita De manita De manita De manita De manita, sí ¿Han tenido la oportunidad De decirle que no A una persona Que les gustó mucho? Sí Y se siente bien padre No siempre se siente padre O sea, me ha pasado decir no Pero porque te das cuenta De otras razones Que aunque sí me gustas Están todas estas razones Por las De que psicológicas Güey, que te voy a decir que no Somos dos tipos de personas El lado que ve lo racional Y yo que soy una rencorosa ardida Que es como O sea, tú sentiste placer De decir que no Sí, te lo mereces Yo creo que no se siente chido Sacar a alguien de tu vida O sea, no Depende de qué tipo de persona sea Porque aquí estamos en contra De la toxicidad Y de mantener relaciones De cualquier tipo Eso es tú Oigan, aquí El pollo matón Tiene una conexión Intensa, güey O sea, hicieron un nudo Entre los dos pollos matones Ay, p***ones Y el pollo matón Tiene una cancioncita bien padre El pollo matón Te aleja el corazón Bravo Y tú loco es Lo único igual Al pollo loco Es otro pollo loco Es otro pollo loco Y ya Ok, esto no se ve demasiado bonito Pero es un burrito ¿De qué? Yo creo que debe ser de pollo, güey ¿De qué pasa eso? Descifrando por empato Ya sé Esto Son salsas Ah, no Oye, las vasijitas No, esto no es salsa ¿Qué son? Esto es un guiso Esto es un guiso de pollo Es que yo pedí esto Es que no me dejas agarro Tú dinos qué es eso O sea, güey, son frijoles Ay, sí ¡Ay, no! Ay, es como No le metan la nariz Es un pan de elote En forma de corazón ¿Esto es? ¿Puré? Uy Bien surtido Una quesadilla Queso Güey, me siento jarris Mi perro esperando De que un premio Por estar ahí Tenemos un queso panela Tengo de queso Tenemos una salsa Esa me encanta La salsa verde Los pollos es increíble Ay, coditos Coditos Los coditos Los coditos son súper codiciados Yo amo Coditos codiciados Mamo los coditos Me maman los coditos Con queso amarillo Esta va a hacer una guerra Güey ¿Por quién? Porque nada más hay un codito ¿Quién traga más? A ver, ¿quién se lo... La vieja confiable Ah Güey, te dije que te tenía una sorpresa O sea Héctor me dijo Tú nada más vienes a mi casa Pero no comas Y yo, Simón Aquí tenemos otros totopos Y cerraditos Obvio Ah, mira ¿Qué? ¿Qué crees? No me gustan las chichas No mames No, es que no le quitan el pellejo Man, c*** de asco Podemos notar las distintas tonalidades Vamos a hacer la diferencia Tenemos distintas tonalidades Es el mismo pollo O sea, la misma pechuga y todo Pero este es... Es que hay uno que es al ataúd ¿Ese es al ataúd? Sí O ese, no sé Pues no sé Este pollo se ve... Es el pollo feliz Sí Pero este se ve más... No se ve tan feliz Pues sí, pero este es fosforescente Sí, bueno Ese pollo le dieron más hormonas Podemos totopear Los totopos es como cuando te sirven en la mesa No, porque te vas a llenar antes Tienes que dejar espacio para lo bueno No, así no se totopea No, pues es que también hay cada caber ahí La siguiente pregunta dice ¿Cómo creen que debería actuar ante una ruptura de una relación que no fue ni buena ni mala? Pues aquí no Pues que te va a la verdad Ajá, o sea, si no fue ni buena ni mala, pues qué andas haciendo O sea, igual si te hace sentir mejor hacer un poquito de drama para recibir atención Pues vale Yo sí soy de esas personas así de que... Yo soy 100% dramática O sea, he pasado así de que el término de una relación que la neta sí me vale p***o O de que algo que no se dio, porque a veces no siempre es relación Pero algo que no se dio es de que... ¡Ay, sentí la pelada! Ah, sí, en mi mero sí ¿En duende? ¿Cómo es? ¿Duende malito? ¿En mi malito? ¿Duende malito? ¿De qué vamos a decir? No lo dije por ti Eh... Pero... Pero está chidito de que tengo una buena historia Sí Y esta es mi oportunidad de recibir atención Y aparte le puedes extraer, hay cosas a las que les puedes extraer, juro De que la atención que no me dieron mis padres de pequeña, jorale Que me la dé la sociedad juzgándome con esta Después de vivir este drama ¿Es necesario tener una carrera para ser alguien? No No Ya eres alguien desde siempre Y también tú te tienes que decir a ti mismo, a ti misma Ya soy alguien, ya merezco respeto, ya merezco amor Pero sí tienes que, literal, echarle ganas a la vida O sea, hay... Y aparte tienes que encontrar lo que quieres hacer y lo que te gusta Y lo que eres bueno Exacto Pero... Necesitas tener un propósito Encontrar tu camino Antes de una carrera necesitas tener un propósito Y si no sabes qué es, pues necesitas buscarlo Y también, muchas veces te empujan a elegir una carrera porque te dicen de que ya, ya, ya Y ni siquiera estás preparado, no has visto el mundo, no conoces gente, no has escuchado historias Entonces, tranquilos, no todo el mundo tiene que ir al mismo ritmo No todo el mundo tiene que seguir el mismo camino, no pasa nada Sí Entonces, ya eres alguien, no pasa nada Siempre soy inseguro Quiero pedirle a mi novio que vivamos juntos Pero no sé cómo decirle jaja Me dejó pensando de que quiero pedirle a mi novio jaja Porque cuando son dos jaja, nada más lo pones para no hacer... No, fue jaja Ni siquiera hubo una... Porque cuando pones dos jaja es porque quieres aminorar como lo awkward de la aceptación Pues no debería ser awkward O sea, siento que la gente ve como el vivir juntos como el gran paso Y lo que hemos visto últimamente es como vivir juntos es ser lo que los dos necesitan en ese momento O sea, tal vez una persona no tiene dónde vivir Otra persona ya se quiere salir de casa de sus papás Y no es como que sentía en el corazón que ya era el momento O es hora de dar ese capazo Y aparte es conocerse más, o sea... Y también eso, vivir juntos tampoco significa que ya se casaron Y les conviene vivir juntos antes de casarse Que siento que es algo que está pasando mucho de que... De gente, esto no es ninguna pedrada, no es para nadie Pero el **** de raza que se está casando porque ya quieren estar juntos Y no se han conocido de... La mitad de Monterrey De que tienen prisa Que no **** y se casan Ah, exacto Tú ves la mercancía antes de llevar, claro Muy mal Sí, agarré el aguacate Oye, Mayuga no vale así Que se vea Sí, yo creo que mucha gente se lleva... Se deja llevar por los estándares y reglas Y la sociedad y eso Y la sociedad y sus papás Que te valga **** Y además también los papás de que... Amiga, date cuenta Los papás es una escapatoria para alimentar una boca menos Piénsen en eso entonces No, porque luego hay cada criatura No, porque las quieren casar para eso De que no, de que este orangután siga viviendo aquí A que se case, pues que mejor se case Pero luego si me tocaba un orangután de esos que vienen dañados Güey, regresar a un orangután con otra cría Así de que, oigan pues... Está ojete eso cuando es de que somos el orangután, mi cría y yo Ajá No, no hagan eso, oigan Si van a casarse es porque tienen la solvencia económica y emocional Porque luego también hay gente que sacrifica su bienestar por la boda O sea, es de que se casaron y ahora sí ya no tienen lana Sí, entonces no Cuando te pudiste haber salido de tu casa súper a gusto, súper tranqui El chiste de todo esto es no traigan más crías innecesarias al mundo Ya somos un **** No, 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 sí pueden tener hijos, pero que tengan lana para mantenerlo Oigan, ya está la ****, la moneta ya no traigan más hijos Y al rato, Claudia, de que bueno Nuestra foto Mi unboxing es Yo en el bautizo de tu criatura, ¿de qué te acuerdas? Con la que te dije que ibas a **** ¿De qué te acuerdas? Y tú, güey, dos años de que Héctor, puedes poner en privado la guerra de los polos No quiero que mi criatura vea este pedo Si vas a ser el padrino, espero que avientes buen polo De que Gaby Jr. ya está aprendiendo a hablar Y está viendo mucho en YouTube Si se encuentra esta **** vas a ver Entonces sí, no traigan más crías Mi ex cortó con su novia y me desbloqueó y volvió a agregar a redes ¿Lo acepto o qué ****? Y amiga, hombre, neta Esto no se tiene que explicar Puedes aceptarla, aceptarlo y humillarlo después ¿Tóxico? Realidad ¡Ay, sí, tú! Hablo desde mi trono del saber de tanto **** Oye, yo puedo haber quedado parapléjica del año pasado ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Güey, yo ahorita no me he parado Yo ya estoy Yo ya estoy parapléjico, güey **** de 2020 Me atropelló, me pataleó, me escupió Pero ya fuera de broma Si es tu ex, es por algo Y si te está buscando, es por algo Pa' que te cambiaba, pa' que te casabas Sí Yo digo que te lo des Si te está buscando para la caricia Exactamente, ajá, exacto Está bien Yo sí creo firmemente que los exes sirven para eso Son buenos para la caricia Porque ya saben por dónde Está chido Todos deberían de saber por dónde Yo creo que eso es algo de anatomía muy ¿Dónde se conocieran y cuánto llevan siendo amigos? Me encanta su buena vibra siempre Joder Nos conocimos en la clase de economía No ¿Microeconomía? Entrepreneurship La de la misma manera Ah, emprendedurismo Emprendedurismo Y estábamos en la universidad Yo estaba entrando a negocios Y yo ya estaba O sea, era como tercer tema ¿Se me cayó el lápiz? No, se me cayó el lápiz a mí Ah, ok Fui señor inicial Sí Y él me dijo La voy a la meta con el padre del yoga Y ya, de ahí pues nos hicimos amigos Y ya Y ya vamos a conocerlos, ¿qué? ¿Diez años? ¿Doce? Diez Diez, diez, espérate Güey, ya estamos viejos Diez No, ya once De aquí mira, al feret Yo ya siento el panteón De aquí a la cripta En la nuca Ya siento el enterrador De aquí a la tumba Nos gustamos mi compañera de work y yo Pero ella tiene novio Y se prohíben las relaciones en mi work Pues ahí tienes dos puntos en contra, compadre A ver, compadre Es que hay que una relación prohibida en el trabajo O sea, ¿de qué? ¿Quieres destruir una relación? Y aparte tu trabajo Y aparte quedarte sin chamba No, ta c*** Aunque sí, escucho un c*** eso, güey A ver, eso es normal en los de trabajo Pero para evitar ser los líos, güey Porque luego Somorra y momorra es poco Si se les salió un miomor ahí Amor No, x eso Y luego pueden No, no, pero es más como para evitar conflictos de interés O sea, porque puede que trabaje en el mismo departamento No sé, x X eso no te debe valer madre, carnal El pedo es Tiene novio Tiene novio Es que sí, porque Aunque corte con el novio Siguen teniendo el problema Pero es que aparte, o sea También he escuchado historias de raza que está Es que el amor es muy importante El amor sí es muy importante Es un factor O sea, puedes estar súper bien en el trabajo Pero si te falta el amor O si te falla esa parte Parece como si todo estuviera mal Sí, como si estuviera zombie Exacto Entonces sí he escuchado historias de raza Que por amor uno renuncia Nunca se queden sin comer Imagínate que renuncias por amor Y luego veías de que Pues yo no te pedí que lo hicieras Es que esa es otra cosa Tú ya le preguntaste acaso Si ella quiere una relación contigo Si tú le gustas Porque va a andar besando todo como Juan Scuti Para cuando salga el video seguro ya se dieron La caricia no se le llega a nadie Pero no se metan en relaciones género Pollo loco Sello de seguridad Sello de seguridad A ver, el pollo loco Una de las figuras más icónicas De Monterrey El rostizado Bueno, no, 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 no está en Monterrey No, no, no No, no, no Está en todas partes Otros coditos Cuid Tenemos los coditos Todos vais a tumbar Ya sé No, si hay algo que se sostiene y es firme Los coditos Son los coditos Más que la fe de los católicos ¿Qué es? Lo pedí solo por experimento social Ay, a mí sí me gusta la ensalada La ensalada de col Güey, huele Hombre Huele a la Huele a Diosito diciéndome Vas a disfrutar Huele a la alcantarilla, güey Tenemos los frijoles Los frijoles Pedimos postre también Porque es claro Es un delicioso pie Bueno, no sabemos si es delicioso Es un pie de queso Ahí está Guau ¿Viste ese unboxing tan perfecto? Sí Huele como a fresa artificial Huele a todos los ¿Cómo se llama? A todos los químicos que me vamos a meter en el cuerpo Una vez más Bienvenidos a Arriesgando la vida en un reto Otra quesadilla Creo que vamos a probar las distintas quesadillas Excelente Totopitos Tortillitas Ay, mira Estos sí nos mandaron cucharitas El pollo Para mí el olor de este es el más icónico Sí Chal, es que sí Lo han visto así Con los tienen todos encueraditos en la parrilla Se ven del mí Pues ya abrimos todo Güey, ¿cómo le vamos a hacer? Para quienes están preocupados Obviamente todo esto será propiamente reciclado Y además tenemos familias y amantes Sí, claro O sea, no se preocupen Mi amor, yo no tengo amante Mi amor, te amo mucho Y Harry, mi niño Harry que todos ustedes conocen Sí, claro ¿Por dónde empezamos? Creo que primero tenemos que dejar el pollito Para el último, ¿verdad? Híjole, a mí me gusta mezclar en la boca Como que un trozo de pollo Para empezar tenemos que calificar Que solo el pollo loco nos dio cubiertos Y nos mandó tres Y que se ven bien débiles, güey Bueno, claro Tiene que comer el pollo con cuchara Pero sí, sí le voy a aceptar la oferta Y que la producción, o sea, Héctor Nos brindó Platos Los platitos muy que bellos Vamos a probar de que Los coditos Mira, hay que probar El mismo codito Pero de otra parte Y luego nos intercambiamos Primero tenemos el codito matón Que podemos ver el Codito loco Sí, el codito El pollito feliz Casi no tenía opciones Ok Vamos a comenzar Con este ritual No, pues así De cucharas Yo soy fan del del pollo loco Yo soy fan del del pollo matón Un besito odiosito Así que A ver ¿Está bueno ese? Sí Es que está bien bueno Hay diferencias La diferencia El pollo El codito matón Tiene Quesito amarillo Y tiene mayonesa No, y tiene pollo Y pollo Tiene pollo El codito loco Tiene salamoria Crema y verduras Y jamoncito Este es como de piñata, güey ¿Sabes? Y la consistencia Es que este es mayonesa Es mayonesa Sí, es mayonesa Pero más durito No sé, mira Está re bueno Pero el del codito Del pollo loco Es el de toda la vida Tenemos que elegir un ganador Señor pollo loco Tápese los oídos Fíjate que Yo le voy a dar El campeonato al pollo loco Porque Ya voy a comer pollo, güey O sea, ya no quieres Como que pollo más pollo Ajá O sea, ya no puedo comer Dos veces pollo Entonces yo me iría Por el codito loco Yo me voy por el matón Porque yo soy fan De la mayonesa Ok Y porque el codito Está más grande A ver No, pues sí Este es un codito más grande Señores Gana el codito matón De ese lado De la mesa De ese primer lado No, pero de ese lado De la mesa Acá del codito loco Bueno, neta Pero como esto es una dictadura No nos importa De otro lado Vamos a probarlas Les vengo haciendo ojos Acuérdense de las de tenodáctilo Del principio Aquí podemos ver Lalita El unboxing de Lalita Mocha una poquita Ok Tú les pones esto Blue cheese Así pelón Así pelón Pica No mames Pica No, no mucho Es de la exagerada Se ve a que el toque Sí, eh No, sí pica No, sí pica Muy poquito Sí pica Muy poquito Aparte no sabía que le estaba mordiendo Me lo mordiste de que el hueso Como no como alitas No sé que le muerde a la gente ¿Cómo les gusta chupar el hueso a ustedes? Yo soy team alitas 100% Los bonos son nuggets para adultos A mí no me gustan Me siento animal así que Vamos a comparar los frijoles locos ¿Qué opinas del alita? Ah, súper bien, ¿no? Sí, como... Pero está bien Pero es un ala de buen tamaño O sea, de hecho, ese side Yo creo que podría ser una comida Sí, una criatura se alimenta con eso Vamos a la sección de los frijolitos Que tenemos el frijolito matón Aquí es el frijolito loco ya destapado Tenemos este, el frijolito matón Y aparte piensen que es una vasija reutilizable Tiene tocino y esto nos sirve para siempre Sí, claro, sí, sí Tenemos en el unicel, el del pollo loco Un poco más tradicionales No voy a tirar el caldito allá Vamos, vamos, vamos El, el loco No, el del matón Ay, no, no nos ponemos de acuerdo El del matón, el del matón Tiene más consistencia el caldito Como que el frijol está ¿No lo sentiste? Tienes razón Creo que están más genéricos estos Sí Y este es más único Como, como de abuelita Y el caldito pesado Sí, sí, está sabor El caldito pesado gana Entonces, el frijolito matón gana en esta Frijolito Ay, me cayó el caldo en la pierna It's what she deserves Ok, ahora vamos a hacer que compitan Las flautas del feliz con el burrito matón Porque son platillos diferentes Que ofrecen Esta guerra de pollos Va a ser larga Puede que se diga en dos partes, amigos Si ustedes con su misericordia Me siguen queriendo tener en los videos Sí, si no Vamos a tener que correr a Claudia Necesitamos que le den like a estos videos Y no, para que no la... Por favor, oigan Porque ya la paga está muy mala Producción Ya no la quiere mantener La ensalada juntos Porque trae ensalada Sí, ensaladita Es lo más cautivo De todo lo que pedí Sí, entonces sí Aquí tenemos la flauta feliz Sí, está tiesa Está bueno Pero el sabor Es el sabor tradicional Es el pollo asado en flauta Pero sí me gustó Pero sí está bueno ¿Quién sabe este pollo de cuándo será? Vamos a proceder al burrito matón Me molestó que no trajera guacamole La flauta... Sí, tienes razón Uno espera que te haga guacamole Porque es la flauta Espera, pero mira Podemos hacer esto Esto está muy gordo Pero esta es una donación Del pollo matón Hacia la flauta del pollo Hacia la flauta del pollo No puedo con esta tragazón, güey No pica, ¿verdad? No sé Dios, Dios Dios da Diosita Pollo feliz Te falta guacamole Una buena salsa Pica poquito Ahora el burrito Seguro es el pollo Aquí tenemos el burrito matón Cheers, mate Todavía estás mascando Operante Si quieres todo el tiempo No hay prisa No, siento la presión Ya Ya me estoy Ya voy Ya me estoy Te picaste, pero no has tragado Date chance Ya A ver la boca Ay, no Te lo traía A ver Ok No sé qué será Es un pollo desconocido Pero está muy bueno Me gustó Me recuerda como a los burritos que se me hizo pasen en la carretera Cuando ya están como humedecidos por el aluminio Por el aluminio, pero Eli La tortilla está deliciosa Si, es tornita de arena Excelente trabajo Este no tiene competencia No, podemos hacer que compita el puré de papa con la ensalada de col No se me hace justo porque la ensalada va mal, pero yo soy fan de la ensalada De una vez les digo Aquí tenemos el puré matón El puré matón Aquí tenemos la ensalada de col loca De col loca Col loca Es puré matón contra col loca Primero ustedes amigos Yo me quito el pan de la boca por ustedes Nuestro público Claro Necesita respuestas Sí, claro Pero nada más dos Dos Tres Y una mordidita Tres Es que aquí la producción me paga con comida Ustedes no entienden Si te confunde, no le gustas Eso es lo más simple Si compro cuatro conchas, me echo tres Cuando estás plena y feliz Uno dice que sufren los jodidos No, no le gustas Tres 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 Gracias.